El teatro, la combinación perfecta de diálogo, estenografía, música, sonido y espectáculo. Ponce la decía que era la tarea más difícil que más fácil parece, y a ver, al tío no le faltaba razón. Si es que, ¿qué me mandaría a mí decir que iba a dirigir una obra? Y no solo eso, que iba a ser algo original. ¿Y esto por qué me pasa a mí? Bueno, porque era el menor artista y por bocazas. ¿Y qué hago yo ahora, si yo el único teatro decente que he hecho en mi vida ha sido decirle al policía que el alcohol no era mío cuando venía a los botellones? Y hablando de alcohol, lo bien que me vendría ahora un poquito de inspiración espirituosa, ¿eh? Sí, sí, la vieja musa de los escritores. La lista es amplia. Estaba Tostoyevsky, Bukowski, Hemingway... Todos se ponían hasta el ojete y mírales, en sus tronos, con sus obras universales y recordados por los siglos. Y es que ya no es solo el alcohol. Si David Lynch no se ha quedado amarillo de tantos porros, es por gracia divina. Porque a mí no me la da. Elogía negra tiene que ser su fumadero particular. Y es que es de lógica. Si te duele la cabeza, te tomas algo, ¿no? Pues esto tiene que ser igual. Si lo que está hecha a trizas es tu originalidad, los psicotrópicos son manos de santo. Pero, ¿qué estoy haciendo? Esto no me hace falta. Si soy el amo del drama, mírame. A puntito de incendiar mi cerebro con tal de buscar una chispa de creatividad. Y además, esta gente lo tuvo todo y aún así nunca fue feliz. Las drogas no les inspiraban. Les evadían de una realidad incluso más triste que mis dramas de Millennial. Así lo único que voy a inspirar va a ser la tragedia. Y ni siquiera una buena, la de mi vida. Morir recordado no compensa vivir enganchado.